Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos... ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! 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 ¡Corre! 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 ¡No manches! Acaba de llegar Y ya están lloviendo los golpes ¿Es en serio? ¿Qué traes carnal? A ver, ¿no estás viendo que vengo aquí con mi compita del Frankin? ¿Dónde estás? Ya te vi cabezón, aquí andan 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! No, no, yo era de la SWAT antes amigos, Trevor Bueno, no sé si Trevor era algo chido. ¿Qué andan? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver Señorita, por favor, Family Friendly no groserías Ok, esto se ve raro, ¿eh? Esto se ve raro Uy, uy, uy Ok, ok Mejor vámonos, esto se sale de control cada vez más, ok creo que voy a manejar algo así, y bueno amigos en el video anterior les había dicho que si no querían la serie de GTA V como historia o si la querían, y muchos me dijeron que si la querían, por eso la voy a seguir trayendo pero ahora, una vez por semana espero podamos llegar a 2,500 likes, ¿por qué les pido los likes? porque así llegamos a más gente, más gente conoce este contenido y crecemos más en el canal, estamos a 35,000 personas más o menos, de llegar a 600,000 eh personas en este canal, la familia está creciendo bastante, bastante, si vienen videos todos los días, ahora sí espero cumplir con la meta, si un día no traigo, no se preocupen al día siguiente habrá video, ok llegamos, esto puede ser peligroso, eh porque estamos hablando de un barrio gangster, algo así dice aquí creo que esto, esto se ve peligroso esto se ve peligroso, amigos voy a guardar silencio, voy a caminar normal se me está quedando viendo, no lo sé no lo sé, yo soy de las otras pandillas de los verdes que por cierto se viene muy pronto videos de cholos ok, aquí, aquí, aquí ¿qué onda carnal? ¿qué onda? el pedido uy, esto va a salir mal oh, vean, vean esos billetotes verdes uy, uy, uy a ver, a ver ok, yo siempre supe que esto era peligroso, eh esto está completamente mal nunca lo hagan en su vida este simplemente es un juego recuerden pues vámonos, vámonos ok, esto era una trampa no manches simplemente era un pedacito oh, oh, no, 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 no fue una trampa todo esto corren, corren, corren no manches no, 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 no ok, ok, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos no manches no, 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 no lo que no les gustaban los episodios de 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 GTA V muy historia, amigos y están bien chidos Oh, sí, cambio, 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 cambio Vamos, vamos, vamos Vamos, homie ¿Ese qué? ¿Ese brother qué? Dale, dale, dale Eh, bro Gracias, bro Uy, casi le doy a mi bro Franky Digo, Trevor Oh, no, no, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Oh, casi, 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 casi Casi muero No manches Aquí un truco, miren, cambien de personaje Y con eso Con eso recuperan un poquito de vida en lo que el otro Se recupera Ok, ok, me encanta, me encanta la escopeta Pero tarda mucho en recargar Tarda mucho en recargar Ok, 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 ok Uy, corre, corre, corre No manches A ver, a ver Ahora sí Jerónimo Vamos por Narnia Digo, por los videos Nos iban a transear, ¿vieron? Les digo, amigos Siempre hay que tener cuidado Hasta en un juego Porque nunca sabemos Quien nos va a querer transear o algo Aquí lo tengo, lo tengo Es mío, es mío, es mío Dámelo, 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 dámelo Hasta la vista, nene Hasta la vista, carnal Oh, oh, oh Toma, chango, tu banana Ahí otro, acá hay otro Oh, oh, oh Está llegando la tira La policía Los pitufos No sé cómo le digan Los bolíos O no sé qué tranza Me estaban diciendo el otro día Ah, no manches, Edgar Pero Corre, corre Siga Lamar Siga el arma ¿Dónde está Lamar? Lamar ¿Para dónde, carnal? Vámonos, fuga No, 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 no Corre, corre No tengo tanta condición física Ok, vamos a escapar en esas motos Ok, ok, ok Están grabando una película o algo así Ok, no vean, no vean, no vean Family Friend y todo esto Vámonos ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Písale, carnal Písale, písale, písale Vámonos, 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 vámonos Fuga, fuga Ahora sí, ahora sí Vámonos para mi rancho Una alcantarilla, dice Ok, perfecto Aguanta todavía no salirme ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No manches Ok, perfecto, perfecto ¡Oh, no! Este es el video más épico de GTA 5 Como historia que he grabado de la vida ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo Ocupo Vean ese trucazo, eh Si sale ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿De derecho todavía? Ok Vean, si me sale este truco Si me sale este truco va a ser súper genial, eh Va a ser súper genial ¿Por dónde está el helicóptero? ¿Dónde estás, amiguito? ¡Oh, oh! Acabo de chocar, acabo de chocar Ok, por aquí, por aquí, por aquí Vean, vean Esta, esta es la buena Esta es la buena en 3 2, 1 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Otra! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡No le doy! ¿Para dónde voy? Ni siquiera sé a dónde ir ¡Oh, oh! ¡Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ja, ja, ja! Ok, ok ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¿Si tiene que llegar aquí o no? Ok, no sé qué está sucediendo, amigos Pero me está encantando Está bastante bueno, bastante cool El video del día de hoy Que espero que les encante Que lo compartan mucho En todas sus redes sociales Porque si vienen muchos videos de este tipo ¿Aquí para dónde, amigos? Lamar ya se fue, vean Se fue corriendo por aquí Algo así yo alcancé a ver No sé si tengo que perder la policía Si Lamar ya salió volando del juego O algo Pero ya no hay nadie en aquí Eso está súper extraño A ver, apagamos la sirena Creo que ahí viene una patrulla Me voy un poquito de reversa A ver si los pierdo Creo que tenemos que perder la policía Algo así No estoy muy seguro Ok, no, viene una Va, 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 va ¿Para dónde voy? No manches, no manches No manches, no manches No manches, no manches Eso es trampa, eso es trampa Pues me va a tocar la patrulla otra vez No, 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 no ¿Cómo me la ponen otra vez aquí? A ver, ¿puedo saltar? ¿Puedo saltar? No Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Dale, 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 dale Llévatela, llévatela No manches, no manches, no manches No manches, no manches Viene, 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 viene Es que si salto Voy a morir Ok, ¿qué? Alerta Ok Uf Superada Misión superada Safari por el barrio Perfecto Expandir A ver Precisión 50% Me estás bromeando No manches Bueno, está bien, está bien Creo que fue una misión bastante cool Bastante buena Y hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho este video Si es así, ya saben Compártanlo Suscríbanse Dejen un comentario De qué les pareció este video Y nos vemos Hasta un próximo Espero que les hayan gustado Los saludos y la dinámica Que estoy implementando Bueno amigos Nos vemos hasta un próximo video Recuerda suscribirte Dale like Compártirlo en todas tus redes sociales De seguirme si eres nuevo En este canal Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao